Prometí que iba a olvidarte, pero me fallé Yo te volví a buscar, porque por la noche yo fui débil Y no pude evitar llamar a tu celular Perdón, no lo sabes, pero yo te quiero con el corazón Te quiero con el corazón Prometí que iba a olvidarte, pero me fallé Yo te volví a buscar, porque por la noche yo fui débil Y no pude evitar llamar a tu celular Perdón, no lo sabes, pero yo te quiero con el corazón Te quiero con el corazón No pasa nada, la verdad A veces no me entiendo, soy bipolar Me prendí un gallo y empecé a volar Y se me olvidó porque estaba mal Y ahí voy, sub y va Y falló Que loco me dejó tu amor Que loco me dejó tu amor Pero pa' hacerte sincero Hoy en día lo que prefiero Es pensar en mi primero Ya no me interesa ningún te quiero Porque esto no es verdadero Y pa' hacerte más certero Yo prefiero hacer dinero Que malgastar mi tiempo con puros cuentos Con puros cuentos No pasa nada, la verdad A veces no me entiendo Soy de yo Me prendí un gallo y empecé a volar Y se me olvidó porque andaba mal Y ahí voy, su ventaja me falló Qué loco me dejó tu amor Qué loco me dejó tu amor Pero pa' serte sincera Hoy en día lo que te pierdo Es pensar en mi primero Ya no me interesa ningún te quiero Porque esto no es verdadero Y pa' hacerte más certero Yo prefiero hacer dinero Que malgastar mi tiempo con puros cuentos Con puros cuentos Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Ah, ah, ah Ah, 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 ah Se corta edad y en la cabeza muchas vetas Quería conseguirlo todo, era que sí me estresa Pues me gustó lo caro y hay que chingarle Es la manera El plea de yo apenas empezaba la prepa Ahí conectaba mis primeras, pues tenía cabeza A veces había feria y en otras nada Así se empieza Los arrancones, eso es lo que a mí me altera Ruge el motor, ese pitufo que bien quema El autódromo, ese es mi estilo Ruge el aumentado, escuchen este corrido Unas heladas pa' pasarla bien a gusto Suenan corridos, clave y rela disfruto Le chingo para tener lo mío Y los consejos de mi viejo nunca olvido Puro 03 Gang, la clave de Reman Con buenas amistades que siempre me acompañan Alexis bien pendiente, ese cabrón nunca me falla Siempre están pendientes en la situación Con el compagón y bien agradecido estoy El Juan siempre pendiente por si hay problemas Brinda su mano y yo también en las malas y buenas Mi santita siempre brinda protección Con mucho respeto en ella yo confío Sé de dónde vengo y hacia dónde me dirijo Listo pa' al jaleza, ven que soy aguerrido En ella yo confío Sé de dónde vengo y hacia dónde me dirijo Listo pa' al jaleza, ven que soy bueno con los que son mis amigos Mucho cuidado pa' que se pase de vivo Cada que puedo yo me pego en los dos Una moreta con la que siempre exploto La vida te cambia y eso es cierto Rogelio mentado en el barrio, aquí los veo Ahí le voy a comprar Rogelio Ya quedó el corrido Listo pa' al jaleza, ven que soy bueno con los que son mis amigos